... La verdad que hace ya como 7 años más o menos, 8 que estamos tocando con este tributo a Green y está buenísimo, tenemos un montón de gente que nos va a ver siempre, muchas generaciones, gente grande, jóvenes y de la tercera edad también. Y está buenísimo poder tocar a las 10 de la noche o 10 y media, porque es un horario donde uno puede ir con sus hijos, comerse una pizza y ver una banda en vivo haciendo un tributo a Green. Le ponemos nuestra impronta siempre, si no, no vamos vestidos, yo uso pañuelos y mi apellido es Western, pero no es coincidencia, sino que pasa así, es así como es. Tocamos con Gustavo Mari de Puerto Madryn que toca la guitarra, que tocó conmigo muchos años con Daniel Rodríguez, ya con Factor RH de Madrid, y toca Alejandro Companucci de Rosario, de Santa Fe, el baterista. Pero le ponemos nuestra impronta, tratamos de respetar, al igual que el tributo a Beatles también, lo hacemos con mucho respeto. El viernes hay una propuesta, a 8 y media se inaugura la muestra de Julia Andrzejewicz, esta obra que está acá atrás es de ella. Y bueno, a 8 y media es la inauguración, están todos invitados a venir y después de la inauguración vamos a hacer, viene Nico Salvaneschi de Salva García Bermud, que va a hacer una propuesta de cocktails como para que la gente se motive y venga y se sume a esta propuesta. La idea del estudio, bueno, nosotros vimos, yo soy artista plástica también y siento que faltan capaz un poco de lugares donde toda esta gente que es muchísima de la región tenga un espacio para mostrar sus producciones y su obra, así que bueno, la idea es eso, es sumar este espacio, convocar a los artistas de la zona y Argentina básicamente, a sumarse a esta propuesta y que se pueda encontrar algo más para hacer en Puerto Madryn. El entusiasmo les propone ver una obra de teatro que viene desde un poco lejos y un actor que es muy conocido en el ambiente teatral que se llama Toño López, viene a interpretar una obra que se llama El rastro, tras la huella de Isidro Velázquez. Bueno, viene también con la directora del espectáculo, esto va a estar el viernes 7 a las 21 horas en el entusiasmo, es un unipersonal pero sumamente recomendado, que parte de un trabajo de investigación también acompañado por el Teatro del Bardo de Chaco. Nos vamos a estar presentando en un jardín llamado Yaya, que va a ser como una pequeña feria de primavera y también nos íbamos a presentar en un Madryn comestible. Hace un año estamos. Bueno, ¿y qué tipo de música hacen? Nacional. ¿Rock nacional? Sí. ¿Hacen cover? ¿De qué artistas? Covers. ¿De quién? Por ejemplo, de Ava, Morat, Espineta, Pescado Rabioso, Babasónicos, No te va a gustar. Clara Sonal. ¿Qué? Sí.